En la actualidad, la preocupación por mantener una buena salud y un peso adecuado es cada vez más común. Y es por eso es que muchas personas se han enfocado en llevar una dieta baja en calorías, lo que les permite controlar su ingesta calórica y lograr un equilibrio entre su alimentación y su estilo de vida. En este sentido, existen ciertos alimentos que son especialmente bajos en calorías y que se pueden incorporar a la dieta de manera regular. En este video se presentarán los 10 alimentos más bajos en calorías y se explicará por qué son una buena opción para quienes buscan controlar su ingesta calórica. Lechuga La lechuga es uno de los alimentos más bajos en calorías, ya que contiene solo 5 calorías por taza. Además, es una fuente importante de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y proporciona sensación de saciedad. La lechuga también es rica en vitaminas y minerales, como la vitamina C, la vitamina K y el hierro, por lo que la convierte en una excelente opción para incluir en ensaladas y otros platillos saludables. Apio El apio es otro alimento muy bajo en calorías, ya que contiene solo 6 calorías por tallo. Además, es una excelente fuente de fibra, lo que ayuda a mantener el sistema digestivo saludable y proporciona sensación de saciedad. El apio también es rico en vitaminas y minerales, como la vitamina K, la vitamina C y el potasio, lo que lo convierte en un excelente acompañamiento para platillos saludables y bajos en calorías. Pepino El pepino es otro alimento muy bajo en calorías, ya que contiene solo 16 calorías por taza. Además, es una excelente fuente de agua y fibra, lo que ayuda a mantener el cuerpo hidratado y a regular el tránsito intestinal. El pepino también es rico en vitaminas y minerales, como la vitamina K, la vitamina C y el potasio, lo que lo convierte en una excelente opción para incluir en ensaladas y otros platillos saludables. Espárragos Los espárragos son otro alimento muy bajo en calorías, ya que contienen solo 27 calorías por taza. Además, son una excelente fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y proporciona sensación de saciedad. Los espárragos también son ricos en vitaminas y minerales como la vitamina K y la vitamina C, y también el ácido fólico, lo que la convierte en una excelente opción para incluir en ensaladas. Berenjenas La berenjena es otro alimento muy bajo en calorías, ya que contiene solo 25 calorías por taza. Además, es una excelente fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y proporciona sensación de saciedad. La berenjena también es rica en antioxidantes y nutrientes esenciales, como la vitamina C, la vitamina K y el potasio. Calabacín El calabacín es otro alimento muy bajo en calorías, ya que contiene solo 17 calorías por taza. Además, es una excelente fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y proporciona sensación de saciedad. El calabacín también es rico en nutrientes esenciales como la vitamina C, la vitamina K y el potasio, lo que la convierte en una excelente opción para incluir en platillos saludables y bajos en calorías. El calabacín puede ser preparado de diferentes formas, como en rodajas, para hacer en chips, de vegetales o espirales para sustituir la pasta en platillos como el espagueti. El brócoli El brócoli es otro alimento muy bajo en calorías, ya que contiene solo 55 calorías por taza. Además, te ayuda a quitar la sensación de llenado, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y proporciona la sensación de saciedad. El brócoli también es rico en nutrientes esenciales como la vitamina C y la vitamina K. Y folato, lo que lo convierte en una excelente opción saludable para incluir en tus alimentos. Zanahoria La zanahoria son un vegetal muy popular y también con muy bajas calorías. Una taza de zanahoria picada contiene aproximadamente 52 calorías y es rica en fibra, vitaminas y minerales, especialmente con la vitamina A. La zanahoria también se puede comer cruda o cocida, lo que la convierte en una excelente opción para incluir en tus comidas. Fresas Las fresas son una de las frutas más bajas en calorías y son una excelente opción para quienes buscan controlar su ingesta calórica. Una taza de fresas picadas contiene aproximadamente 49 calorías y es rica en fibra, vitamina C y antioxidantes. Las fresas también se pueden usar en postres y otras recetas saludables. Manzana La manzana son otra fruta baja en calorías que pueden ser una excelente opción para incluir en la dieta. Una manzana mediana contiene aproximadamente 95 calorías y es rica en fibra, vitaminas y antioxidantes. Las manzanas también son una excelente fuente de pectina, una fibra soluble que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y mejorar la digestión. Hay muchos alimentos bajos en calorías que pueden ser una buena opción para incluir en la dieta de las personas que buscan controlar su ingesta calórica. La lechuga, el pepino, el apio, las espinacas, el brócoli y la coliflor, también el calabacín y las fresas. También así como las manzanas y zanahorias solo son algunos de los ejemplos de alimentos bajos en calorías que son ricos en nutrientes y que pueden ayudar a mantener una buena salud en general. Al incluir estos alimentos en la dieta, las personas pueden reducir su ingesta calórica sin comprometer su nutrición y sin tener que renunciar a los alimentos deliciosos y nutritivos. El control de la ingesta calórica es una parte importante de mantener una buena salud y prevenir enfermedades relacionadas con la obesidad. Sin embargo, puede ser difícil saber cómo controlar la ingesta calórica y seguir una dieta saludable al mismo tiempo. Por eso, aquí te diré algunos consejos útiles para controlar la ingesta calórica y mantener una dieta saludable. Calcule su ingesta calórica diaria. El primer paso para controlar la ingesta calórica es calcular cuántas calorías necesita consumir diariamente. Esto puede hacerse utilizando una calculadora de calorías en línea o consultando con un profesional de salud. Una vez que se sepa cuántas calorías necesita consumir diariamente, puede planificar su dieta y asegurarse que está consumiendo la cantidad adecuada de calorías. Elegir alimentos nutritivos. Cuando se trata de controlar la ingesta calórica, no se trata de solo reducir el número de calorías que se consumen. También es importante asegurarse de que está obteniendo los nutrientes necesarios para mantener una buena salud. Asegúrese de incluir variedad de alimentos nutritivos en su dieta, como frutas y verduras, carnes magras, pescado, productos lácteos, bajos en grasa y granos enteros. Limite las porciones. Otra forma de controlar la ingesta calórica es limitar el tamaño de las porciones. Muchas personas comen porciones demasiado grandes, lo que puede resultar un consumo excesivo de calorías. Una forma de limitar las porciones es utilizar platos más pequeños o medir las porciones antes de comer. También puede ayudar a evitar comer directamente de la bolsa o del paquete de alimentos, ya que esto puede hacer que sea más difícil de controlar la cantidad que come. Sé consciente de lo que coma. Es fácil consumir calorías adicionales sin darse cuenta. Esto sucede cuando se come en exceso durante una comida o cuando se come en bocadillo sin pensar. Una forma de evitar esto es ser consciente de lo que estás comiendo en todo momento. Esto significa prestar atención a las comidas y bocadillos que se consumen, así como la cantidad y el tamaño de las porciones. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y darle like al video. ¡Hasta la próxima!